Este corazón que altera mi razón y que olvidó mi propia suerte. Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, quizá es hora de secar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay mucha soledad que démonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final y aquí podemos terminar. Agua recogida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Amor, la flor se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte el carrucete de la noche. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido y te sangras en ese hacer sin fe. Tal vez de tanto usar el gris te ciegas con el sol, pero eso tiene el fin. Y después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Es que te deja el corazón, mate a la flor y entiende la verdad que llama al corazón. Y deja el pasado tomarla con el fanjal, que aquí podemos empezar. de dudas inventadas mía lo lindo que está el río se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte a un raviciente pues en los ríos basta de noche si te olvido basta de alcohol sin esperanza que reina todo lo que ha sido desangrarse de este hacer sin fe que reina todo lo que ha sido